¡Señores, todo listo! ¡Todo está listo y preparado! ¡Ahí arriba en las alturas! ¡Aquí en la tierra! ¡Los hombres valientes! ¡Dios hizo el campo y los hombres nacionales! ¡Señores de los hermanos hombres! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Agarra el disco! ¡Agarra el sesión! ¡El hombre le orienta! ¡Vaya reparo! ¡Vaya calor! ¡Vaya guinante! ¡Venle! ¡Por vida de Dios! ¡Se agarra el hombre! ¡El hombre se agarra! 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 ¡Gracias!